Música Creemos que en la medida en que logremos poner de un lado las diferencias para servir juntos al pueblo de México, entonces lograremos grandes cambios en favor de las familias que hoy nos necesitan. Que vayamos a buscar un trabajo conjunto en favor del país, un trabajo en armonía, un trabajo para refrendar el compromiso que tenemos todas y todos con que le vaya bien a México. Cerramos un ciclo legislativo más con buenos resultados en el fortalecimiento de nuestro marco jurídico, entregando así buenas cuentas al pueblo de México, pero reconociendo que hace falta mucho por hacer. Hoy en el Congreso de la Unión se enfrentan dos visiones, dos visiones de nación. Por primera vez el pluralismo ha permitido contrastar dos proyectos diametralmente opuestos. Cerremos la puerta a los discursos de odio y abramos la razón a la pluralidad de ideas. Y es precisamente esa pluralidad la que construye un país de avanzada en el mundo. Reconocer el pluralismo de nuestra vida pública nacional es la única manera de mantener la unidad institucional y por lo tanto la estabilidad democrática de México. Si no aceptamos que en democracia caben visiones distintas de país y de futuro, estamos renunciando a nuestro deber como parlamentarios. Cuando estamos en el Senado, yo veo una gran oportunidad. Es en el Senado donde yo creo que podemos encontrar esas acciones y esas determinaciones para permitir un México mejor. Cuando realicemos el recuento de lo que hemos hecho, se van a dar cuenta de la enorme trascendencia de esta legislatura. Cuando veamos el alcance de lo logrado, se van a dar cuenta como esta legislatura logró fijar las bases de un nuevo estado de bienestar. Gracias. 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 Gracias.